El segundo bloque de información y es momento de presentarlo a él, el número uno, el señor Martín Pérez. Bienvenido, buen comienzo de semana. Aquí estamos para hablar de un fin de semana que tuvo absolutamente todo. Y por suerte tenemos la mayoría de las actividades deportivas que se han realizado. Una sola de las que contábamos en la agenda no pudo hacerse, que fue el automovilismo en la ciudad de Río Grande, en mucha lluvia. Y decidió, bueno, la organización decidió suspender la tercera del automovilismo pista provincial. Nosotros vamos a meternos bajo techo, vamos a ir imaginariamente, por supuesto, al gimnasio del Ushuaia Rugby Club. Allí se puso en marcha la Liga Provincial de Hockey Pista. Le vamos a pedir las imágenes al señor director en lo que tiene que ver con, estrictamente, los partidos fueron 13 en primera y en categoría sub-18. Pasamos nosotros temprano también, estaban las formativas haciendo algún tipo de encuentro. Pero me parece piola contarles que, bueno, que ha confirmado esta... Bueno, ahí vemos los caballeros también, ¿no? Hubo primera damas y primera caballeros y sub-18. Decía que la Federación de Hockey de Tierra del Fuego ha confirmado el comienzo y una estructura diferente en lo que tiene que ver con los años anteriores. Se va a ver un torneo apertura, un torneo clausura y, si no se repiten los ganadores, a una superfinal en cada una de las categorías. Bueno, recorrer los diferentes escenarios bajo techo de Ushuaia, de Tolguín y de la ciudad de Río Grande, con el crecimiento permanente de una de las disciplinas, de una de las federaciones que más seriamente está haciendo las cosas. Y, además, arrancó el Hockey Pista, entonces, en el Ushuaia Rugby Club, con la actividad de primera damas, primera caballeros y sub-18 damas. Allí estuvimos, hablamos con la presidenta. Segundo mandato de Claudia Adana. La verdad que empezamos a la Liga Provincial dos meses antes del año pasado, que eso ya es muy importante. Y con hoy estamos jugando la fecha de primera damas, primera caballeros y sub-18 con la visita de los clubes de Río Grande. Vemos el desarrollo en todas las categorías, no solo en los que son las competitivas, también el impulso hacia la formativa. Sí, la federación arranca de sub-8 hasta primera damas y primera caballeros. Y los encuentros están estipulados ya para que cada uno tenga su fin de semana y su juego como si fuera el calendario de los que son competitivos. Hablando un poco de lo que tiene que ver con los diferentes representativos, los seleccionados, también pensando en función de ellos, ¿no? De sus diversos torneos que van a estar disputando. Sí, nosotros ya en el mes de mayo empezamos con lo que es la parte de formación de los seleccionados, donde se va a hacer un llamado abierto en todas las categorías, ya que hay muchos clubes nuevos y muchas chicas que no estuvieron jugando. Y de ahí empezar el proceso para el primer encuentro que es en septiembre, que es el nacional de selecciones de sub-14 y sub-16. Todo lo que podamos hacer para que el jugador de hockey, tanto masculino como feminino, juegue en la provincia va a ser muy importante para esta federación. Y esperamos que este año sea mejor que el año que viene en resultados, en los clubes y toda la gente que quiera jugar al hockey, lo invitamos a que venga a ver nuestra liga. Arrancó la liga provincial contarle que va a haber 9 equipos en primera damas, 6 equipos en primera caballeros, 7 en el sub-18 damas, 6 en el sub-16 damas y 7 en el sub-14 damas. Estuvimos allí en un momento crucial. ¿Por qué? Porque estábamos en instalaciones del Ushuaia Rugby Club cuando llegó un camión y los chicos del rugby, del semillero, del tricolor, empezaron a cargar las cosas que son para nuestros hermanos de la provincia del Chubut, precisamente de Comodoro o Rivadavia, que tan mal han estado pasando. Una iniciativa de todos los clubes de la provincia, juntaron aquí en el club tricolor, pasaron por el Río Grande Rugby Hockey Club, van a pasar por algunos de los clubes de rugby de la capital de la provincia de Santa Cruz y después llevarle la cosa justamente a la gente de Comodoro. Charlamos acerca de este tema con el presidente del Ushuaia Rugby Club, el amigo Juan Betti. Esto nació en conjunto con los clubes de la provincia, con los clubes de Río Gallegos, para ayudar a nuestros hermanos de Comodoro, que se vieron muy afectados con esta situación. Evidentemente, la primera idea surgió fantástico porque se logró mandar un camión, ahora en esta segunda oportunidad, gracias a la colaboración de Laura Gualdezzi con su empresa Gualdezzi Hermanos, se pudo cargar el próximo camión, que es este que vimos ahora, que va a ir junto, ahora va a ir rumbo a Río Grande, a cargar en el club de Río Grande, Río Jockey Club, las donaciones, pasará por Gallegos y continuará su fin hasta Comodoro, Rivadavia. Aquí hicimos el acopio, fantástico, la gente enseguida es predispuesta, muy solidaria, la gente de Ushuaia, de Tierra del Fuego, en fin, la gente muy solidaria con lo que se pedía, enseguida estaba al pie del cañón. Decíamos en el comienzo de la parte deportiva de esta edición central del noticiero que tenemos mucho, muchísimo, para ir dosificando de aquí hasta el propio día viernes, que será el día de una nueva agenda, que va a tener 24 horas más, porque nos encontraremos con el primero de mayo. Pero es inminente el comienzo del viaje hacia lo más importante que encara en su vida deportiva, el club Casa Magallanes, e irá al Mundial de Clubes a jugar en Barcelona. En España hablamos con el presidente de la Federación Ushuaiense, con Raúl Ural. Están preparando todo para lo que va a ser el viaje a Barcelona. Los chicos están viajando el día martes hacia la ciudad de Buenos Aires, donde concentrarán hasta el día 27. Tienen ya programado un par de partidos amistosos con la selección metropolitana y otro club. Esto se va a desarrollar, la concentración en el Senar, y bueno, aprontándose para viajar a Barcelona y disputar el Mundial de Clubes. Se está escribiendo realmente una nueva página en la historia del Fuxal. Quizás años atrás hubiese sido impensado que un equipo de Ushuaia esté representando a la Argentina a nivel internacional, específicamente en un Mundial, porque a nivel internacional ya lo viene haciendo dos años consecutivos en el sudamericano, pero llegar a un Mundial y disputarlo justamente en España, Barcelona, con equipos europeos, australianos, bueno, sudamericanos, es más que importante. Y yo creo que realmente marca un hito en lo que es el futsalón de tierra al fuego, todo, ¿no? Ya tienen la experiencia suficiente en este tipo de eventos porque, vuelvo a repetir, han participado ya dos años consecutivos en Brasil con gente casi profesional, en muchos casos profesionales en sí. Nosotros desde el amateurismo, haber logrado estar hoy posicionado en un evento internacional de estas características, realmente Ushuaia hoy por hoy está a la altura de cualquiera y puede disputarlo. Los chicos lo van a disfrutar y siempre con la seriedad y la responsabilidad de saber que van a competir en un torneo de esta característica, ¿no? Estamos hoy posicionados en los primeros puestos a nivel nacional y el fútbol de tierra al fuego sigue siendo respetado como en la vieja época de gloria que hoy la estamos recuperando, ¿no? Bueno, con la palabra del presidente de la federación, con Raúl Urán, cerramos por ahora lo que es el segmento deportivo. Mañana, Exo, vamos a traer un poquito de bicicletas de mountain bike. Vos sabés que está en una etapa definitoria el equipo de victoria, aquel equipo de fútbol de la ciudad de Río Grande que dejó en el camino a nuestros cuervos del fin del mundo. Estuvo en Caleta, empató en un tanto y el domingo en el sintético del barrio AGP, allí en el norte de la provincia, va a definir si asciende al Federal B o no. Vamos a traer la palabra de algún protagonista para que nos cuente la previa y cómo ha sido el partido en el norte de ese ataque. Ojalá, ojalá. Bueno, después más, no me puedo adelantar. En algunos estuve ahí participando en un evento deportivo. Ah, claro, mañana metemos todo el kickboxing. Sabemos que usted fue la voz del evento. Una muy linda experiencia, le digo, muchos nervios el estar dentro de un ring. No pelé, pero se siente... Se siente ahí arriba la adrenalina, ¿no? Se siente la adrenalina, es fuerte. Ahora esto también lo vamos a tener mañana. Tengo la mano prohibida. Gracias Martín, hasta mañana. Hasta mañana. Nosotros hablamos de lo que han realizado desde la Secretaría de Gestión Educativa de Nación en brindar y presentarles, donar instrumentos musicales para los distintos colegios, para las distintas escuelas públicas. Estamos hablando con el Secretario de Gestión de Nación, quien cuenta sobre la recorrida realizada por las distintas escuelas. El objetivo central es doble. Por un lado, la profundización y la articulación del trabajo entre la Nación y la provincia de Tierra del Fuego, en los distintos desafíos que tenemos de cara a la educación, y muy en particular, con una deuda social muy grande que tenemos los argentinos, que tiene que ver con la jornada escolar, con el tiempo que están los nenes en las escuelas y los estudiantes de secundaria. Nuestros chicos, la casi totalidad de los estudiantes en la Argentina van a una jornada simple y la ley lo manda y desde el Gobierno Nacional, con los gobiernos provinciales, queremos honrar el desafío de extender el tiempo escolar de los chicos. Por eso, en estas escuelas que van a estar comenzando en breve con la extensión de jornada, el desafío de este programa que llamamos La Escuela Sale del Aula, donde los chicos salen a llevar adelante otro tipo de actividades. Una tiene que ver con lo que hoy vamos a estar haciendo, que es actividades culturales, recreativas, deportivas, solidarias, y en el caso de los estudiantes más grandes de los últimos años de secundario, también de formación profesional. Estuvo recorriendo los establecimientos educativos de nuestra provincia, ¿cuál es la visión que se lleva de los mismos? La escuela es un lugar de sueños, y la verdad, ayer conocimos a algunas directoras con una potencia y un entusiasmo, y no veo a los chiquitos, porque estuvimos fundamentalmente en escuelas iniciales y primarias, en jardines y en escuelas primarias, también visitamos una escuela secundaria, pero fundamentalmente uno ve esa capacidad de construcción de futuro. Creo que tenemos que todos los argentinos y las argentinas poner la mirada, el corazón y la acción en ellos, y entender que los chicos tienen derechos, que los adultos tenemos obligaciones y que tenemos que honrarlas. Los desafíos educativos en la Argentina son enormes, los resultados del operativo Aprender del año pasado, así lo demuestran, nuestra deuda para con ellos es muy grande, y la única manera de saldar esa deuda es trabajando todos muy juntos, la educación nos tiene que unir, es un lugar donde nos tenemos que encontrar, y ahí estudiantes, docentes, padres, comunidad en general, autoridades, tenemos que trabajar muy muy juntos, porque los chicos necesitan que nosotros seamos mejores que nosotros mismos. momento de hacer un nuevo corte aquí en el noticiero, enseguida más información, no se vaya.